Hubo un día tan rico el año pasado, que ya ni sé qué hacer con él Hubo un día tan rico el año pasado, que ya ni sé qué hacer con él Hubo un día tan rico el año pasado, que ya ni sé qué hacer con él Severas madres guías al colegio asedian las reflexiones Y nosotros enflechamos la cara apenas Para ya tarde saber Que en aquello gozna la travesura Y se rompe la cien Quería el del año pasado Que ya ni sé qué hacer con él Quería el del año pasado Que ya ni sé qué hacer con él Quería el del año pasado Quería ni sé qué hacer con él ¡Rota las cien y todo! Por esto no se parará Por eso y para ya no hagamos mal Y las reflexiones técnicas aún dicen ¡No las vas a oír! Que dentro de dos gráfilas oscuras y aparte Por haber sido ni yo sí también Por habernos juntado mucho en la vida Reclusos para siempre nos irán a encerrar Por habernos juntado mucho en la vida Reclusos para siempre nos irán a encerrar Para que te compongas No olvides suscríbete al canal No olvides suscribirte a off kita 너무 sabrosa nojat ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día de recuerdo de otoño ¡Suscríbete al canal! 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 muy importantes, muriendo de costumbre y llorando de oído. Yo que solamente he nacido, yo que solamente he nacido, yo que solamente he nacido, yo que solamente he nacido. ¿Quién no se llama Carlos o cualquier otra cosa? ¿Quién era el gato? ¿No dice gato, gato? Yo que solamente he nacido, yo que solamente he nacido. No dice gato, gato. No dice gato, ganas de vivir, corazón. Esta tarde es dulce, que no ha de ser viste de gracia y pena, viste de mujer. Esta tarde en Lima llueve Y yo recuerdo las cadenas crueles de mi teatro Y bloquea el hielo sobre su amapola Más fuerte que si no seas así Mis violentas flores negras y la bárbara y enorme Pedrada y el techo glacial Y podré silencio de su dignidad Con los quemantes Y el punto final Por eso esta tarde Como nunca voy con este búho Con este corazón Y otras pasan y viéndome tan triste Tomar un poquito de ti En la bruta ruga de mi otro dolor Esta tarde llueve Lleve mucho Y no tengo ganas de vivir Coração Llegué a confundirme con él Ya tanto Por sus recodos espirituales Yo me iba jugando Entre tiernos presales Entre sus griegas manos Matinales Ella acomodaba después los lazos negros y bohemios de la corbata Y yo volví a ver la piedra absorta desairados los bancos El reloj no se volvían su carreteres Alar su inacabable molinete Y yo volví a ver la piedra absorta desairos de la corbata Y yo volví a ver la piedra absorta desairos de la corbata Buenas noches a aquellas que hoy la dan por reír De mi extraño morir De mi modo de andar medita Alpenicas de oro Joyas de azúcar Joyas de azúcar Y al fin se quiebran En el mortero de losa de este mundo Pero para las lágrimas de amor Los luceros son lindos pañuelitos Lilas, naranjas, verdes Que empapen el corazón Y si hay ya mucha hiel en esas sedas Hay un cariño que no nace nunca Nunca muere Vuela otro gran pañuelo apocalíptico La mano azul inedita de Dios Oh Dios Yo nací un día en que Dios estuvo enfermo Gran Su besante y ante De labios y ojeras Por sus venas Subo, subo Como un can herido Que busca refugio en blandas aceras Amor En el mundo tú Eres un pecado Mi beso es la punta chispiente del cuerno del diablo Del diablo Mi beso es un credo sagrado Sagrado Mi beso es un credo sagrado Sagrado En el mundo tú El espíritu es esa la noche arque pasa Uhhh Ohhh Un sublasfale ¡Ja, ja, ja! Que existe en el cáliz Donde tu alma existe Donde tu alma existe La única es la libre Que existe en el cáliz Donde tu alma existe Donde tu alma existe Algún penitente Silencio siniestro ¿Acaso escuchas Inocente flor? Y saber que donde no hay Algo no existe Y saber que donde no hay Algo no existe El amor es un Cristo pecador 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 Mi beso es un credo sagrado Tu verso es mi credo sagrado No ha venido nadie a preguntar No ha venido nadie a preguntar Ni a la tarde nada No he visto ni una flor Del cementerio Ni tan alegre procesión De luces Perdóname señor ¡Qué poco he muerto! En esta tarde todos, todos pasan Sin preguntarme ni pedirme nada Y no sé qué se olvida ni se queda Mal en mis manos como cosa ajena He salido a la puerta Y me dan ganas de gritar a todos Si echan de menos algo aquí se queda Si echan de menos algo aquí se queda Porque en todas las tardes de esta vida Yo no sé con qué fuerzas dada un rostro Y algo ajeno se toma el alma mía Hoy no ha venido nadie Y hoy he muerto que poco en esta tarde Hoy no ha venido nadie Y hoy he muerto que poco en esta tarde Hoy no ha venido nadie Y hoy he muerto que poco en esta tarde Hoy no ha venido nadie Hoy no ha venido nadie Hay golpes en la vida tan fuertes Yo no sé Golpes como del odio de Dios Como si ante ellos La resaca de todo lo sufrido Se embosara en el alma Yo no sé Son pocos Pero son Abren zanjas oscuras En el rostro más fiel Y en el lomo más fuerte Serán tal vez los potros de bárbaros ativos O los heraldos negros En los humanos Son las caídas Son las ondas De los cristos de la luz De alguna fe adorable Que el destino blasfema Son las caídas 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 Esos golpes sangrientos son las crepitaciones De algún pan quema la puerta del horno Se nos quema Y el hombre pobre, pobre Y el hombre pobre Vuelve los ojos Como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada Vuelve los ojos locos Y todo lo vivido se posa Como un charco de culpa En la mirada Hay golpes en la vida tan fuertes Yo no sé Yo no sé No sé Niños del mundo si cae España Si cae solo un decir Del cielo abajo antebrazo en cabestro Que pronto en su pecho el ruido a sentir Niños del mundo la madre España Con su vientre a cuestas Madre y maestra Niños del mundo Cruz y madera de tierra Hacia abajo no van a crecer Niños del mundo Niños del mundo Vértigo y suma Como es que al año van a castigar Como quedarse en diez dientes no más Como las gradas de este alfabeto Como las gradas de este alfabeto Como las van a bajar Niños del mundo Niños del mundo si cae España Si cae solo un decir Baje en su bosque España Baje en su bosque España España ahora mismo Reparte energía entre el reino animal Baje en su bosque Está en su rigor Es grande y no sabe qué hacer La calavera aquella de la trenza La calavera aquella de la vida Si en el cielo caben dos lingos terrestres Ruido de puerta Sonido sin paz Si es que yo tardo Si no besa a nadie Si alguien te asusta La pisa es inmunda Niños del mundo Hijos guerreros Si cae España Salgan a buscar Niños del mundo Hijos guerreros La madre de España No debe caer Niños del mundo Si cae España Si cae solo un decir La madre de España La madre de España Confianza en el anteojo, no en el ojo Confianza en el ala, no en el ave Confianza en muchos, pero ya no en uno Confianza en el cauce, jamás en la corriente Confianza en la muerte Confianza en la muerte Más no en los nueve meses Confianza solo en ti Confianza en la muerte Confianza en la maldad No en el malvado Confianza en el vaso No en el licor Confianza en el cadáver No en el hombre Confianza en el destino No en el dado de oro Confianza en la muerte Confianza en la madre Confianza en la muerte Más no en los nueve meses Confianza en la muerte 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Viejo Siris Llegué hasta la pared de enfrente De la vida Y me parece Que siempre Tuve a la mano Esa pared Soy la sombra El reverso Todo ya bajo mis pasos De columna eterna Nada he traído por las trenzas Todo fácil Se vino a mi Como una herencia Música 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 ¡Absolutamente nada! Al fin de la batalla Y voltó con la tierra Te vino a cielo un hombre Y le dijo no fueras Te amo tanto Pero en cada verdad Siguió muriendo Siguió muriendo Se desacrándolo Permitiendo el menor No nos dejes valor Vuelve a la vida Pero en cada verdad Siguió muriendo Siguió muriendo Acudieron a él Y me siguió muriendo Y clamando tanto amor Y no poder nada contra la muerte Pero en cada verdad Siguió muriendo Siguió muriendo Le rodearon millones de individuos Y me conduz Luego Cumbú Quédate hermano Pero en cada verdad Siguió muriendo Siguió muriendo Y me conduzco 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 Gracias por ver el video